palito vale ha caído ha caído robert no 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 ¡Suscríbete! 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 1, 3, 5 ¡ palletio! 2, 3, 5 ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a dar la vuelta por la espalda y tant, contemos juntos, nos hemos matado juntos cuando acabas de tocar voy a no, no conto vale vale me crack tuyo vale 5 5 5 5 7 9 5 7 9 10 10 10 10 11 12 14 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 16 15 1,3,3,3,4,5 copi! muy buena compi no te voy a disparar ahh ya que me rompo Gracias Para tu compañero, si no me da nada No, yo me voy a tomar Si no me da, yo me voy a tomar Muerto Muerto Buenísima, buenísima No, no, tu sigue, tu sigue, tu sigue, yo estaba muerto Trisparado, ya estaba muerto yo, eh Palito Vale, ha caído Ha caído, Robert Si No No Pasa 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 muerto Pasa 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 ¡Fuerto! ¡Dos! ¡Fuerto! ¡Tres! ¡Oce! ¡Diez! ¡Docen! ¡Catorce! ¡Sit! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Siete! ¡Nueve! ¡Oce! ¡Este! ¡Trece! ¡Quince! ¡Dieziste! ¡Ok! ¡Buenísimo! ¡Combina chua, trupelle! ¡Tres! ¡Seis! ¡Nueve! ¡Sonte! ¡Sale muerto! ¡Buenísimo! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Doce! ¡Catorce! ¡Deciséis! ¡Deciocho! ¡Voy pa' casa! ¡Gracias! ¡Por casa! ¡Buenísimo! 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 ¡Nueve! Muy grande, venia por ti, me mandaste la primera y mueve por el, saluda, salúdate, que te saldrá, gas, prendeme.